...de España, porque si pretendemos que vengan mis personas extranjeros, estamos creando aquí una especie de corralito que no hay manera de salir a España. O sea, el que cometa el error de entrar en España no podrá salir con este gobierno, porque el que intenta salir, pues le caen todas las maldiciones que pueda haber. Y además, yo creo que se crea una imagen tan penosa que se está en una especie de matronismo político. Se está incluso utilizando a la Agencia Tributaria como elemento de presión para que se lo piense. Me parece gravísimo. Es un tema tan grave que la propia ministra hoy de Hacienda ha tenido que corregir a su secretario de Estado, que tenía que haberlo cesado ya. Porque ha tenido que decir, bueno, la Agencia Tributaria decidirá de acuerdo con su criterio y no está en ciencia del gobierno. Menos mal que por lo menos alguna vez la señora Montero tiene algún vislumbre de, podemos decir, de raciocinio. Pero la imagen del que esté de fuera dirá, bueno, ¿pero esto qué es? O sea, estamos en la Unión Europea. La libertad de movimiento es uno de los principios que hay en la Unión Europea. ¿Cómo no se va a poner una empresa a Holanda o a Francia o a Alemania donde le dé la gana? Y además, insistimos, es capital privado. ¿Cómo se llega a tal grado de presión en que no se permite ni al propietario a tomar una decisión que además le favorece? Le favorece a sus intereses porque va a conseguir una financiación más barata en Holanda, va a poder actuar en la bolsa de Estados Unidos directamente. Lo que sea, lo que ellos quieran. Y además olvidamos un tema que en el mundo mercantil la libertad es esencial. O sea, la tradición jurídica española del derecho a sociedades, desde el Código de Seis Andino del siglo XIX, se lo pasan por los forros todos estos políticos. O sea, la ley de sociedades de Garrigue, la actual ley de sociedades capitales. Todo esto es una auténtica... no se respetan las tradiciones jurídicas españolas. O sea, hemos llegado a un grado, podríamos decir, de intervencionismo, en que una empresa privada que quiera tomar una decisión legítima tiene que pedirle permiso al gobierno porque si no le va a caer la tremenda encima. ¿Y qué imagen están dando? Una imagen del país bananero, eso es lo que queremos.